La Alcaldía de Medellín está empeñada en recuperar decenas de espacios que son rayados con grafitis ilegales. Para lograrlo trabaja de la mano con los llamados grafiteros. El objetivo de la Secretaría de Medio Ambiente es recuperar espacios públicos como el Puente de Bulerías, en cuyas columnas se aprecia el arte callejero no autorizado. Y de eso se trata ese trabajo que venimos haciendo con muchos artistas urbanos y grafiteros de la ciudad, donde realmente lo que hacemos es una pintura coordinada y mancomunada de espacios de la ciudad. El año pasado, en el 2014, se realizó el Festival de Arte Urbano. Muros como estos, en propiedades públicas y privadas, son el pan de cada día en la ciudad. Sin embargo, ahora hay forma de reclamar. Cuando alguien identifica que unas personas están haciendo un grafite clandestino en su propiedad, es muy importante que lo informen al 123 para que la policía acuda y haga la supervisión o el pare del momento de la intervención no autorizada por parte de un propietario de una casa. Los barrios más afectados por grafitis ilegales son Laureles y el Estadio. Pero el llamado de las autoridades es que ningún sector de la ciudad se pinten paredes sin autorización. Gracias por ver el video.